Buenas noches Y mira nada mas Esta noche La batalla del 5 de mayo El rumbo Fagneron Bendeciate En la zona sur Para ustedes Bienvenidos hoy Este es el favor De Fagneron Bendeciate Conciertos Soliteros TV Y vamos a saludar A toda la gente de sonido y amabó sonido Combo Estéreo Enógeno Sonido a la sombra Sonido a Cibone Y vamos a ponerle sabor a esto muñeco Dice Sabor San Martín de Xperuca La rojera solidera El famoso zapato Paquito Ruiz en 1 y 2 El famoso paquito Paracucho en la magnífica Llegó la bella londra Dice Ahora Llegué a los infieles De sabor Para duro de sabor Para pala y brichas son Viñadita Para José Joaquita Once Con gritos con gritos Para el fondo de amor Para mal competidas y amigas Por el de iguales La hermosa brava plus Dice Sabato Para el sonido de Solle La chimita y unión Chalito con plenes Y pa' estar con la noventa poniante Ahora Para mi padre Sobo y Kika Y siempre contigo mancito Perros calles caros Balmones de sur Dice Ahora Para el 97 Los chabacos 57 Para ver su somor y giri La famosa esa Escucho Su pequeña Camila Tiene el somor y dulce Y siempre con Natalia Saludos para el tene de sabor Sonido de mafia XK Para el DJ Susano Saludos Para el verde vivo con bala La bella china La hermosa vecina Para el cabello y chale Y su amor la piedra Venenosa Siempre con la baria Para el cabello pequeño El día Y su amor caer Y la verdad mil amores Para el limón dragón Y la maestra Y su amor el saque Y su amor el fiego Para el chale pan y tapalicio Angie Rojas Las gironas obriscales Para el culo de charol La hermosa chiquis Sabran esto Yo estoy todo acá Aquí les dan tilos Epona Mis barras el bar Para aquel la bolsa dulzín El gocete rubi El otro siempre paña Para el hijos El quinto patio Para el chale pan y giri Para el hermoso Y el chale pan y tapalicio Cuatro seis Por pente La morita junior Su pequeña paletita Los poderes de la nive Delicé Sabran La hermosa barita La ciudad de México Bienvenida hoy Y siempre con la baria Para el hermoso Y el chale pan y tapalicio Lompesorita Para el hueso Y el chale pan y tapalicio Y el chale pan y tapalicio Y el chale pan y tapalicio Para Armando, Guillermo, Seguadrius Y el pan y goso Bania, baŋa, 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 baŋa Y el famoso Sigue, 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 paŋa, sigue, reŋa, sigue, reŋa, aŋa El famoso Cesarín, y su esposa Alejandra, y Zapata de Santa Pata, a Camila, y la gente de Zapata, la ciudad de México, y se apelló a Oca, ahí la baila de Chávez, organiza el despedir, y la baila Barbie. Buenas noches, para el bienes de sabor, para el mundo más tosudo, el consejo de Ollant, la paramos de la quinta ochenta y dos. Buenas noches, para el baño de Zapata, 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 para Camila, y la gente de Zapata, para el baño de Zapata, para la quinta ochenta y dos. Se me da la manía, el famoso Chavo Banda, y Zapata, y Zapata, y Zapata. Ahora solito, solito, pero se me da la manía, si se enoja, pues ya ni modo. Y Zapata, y Zapata, y Zapata, y Zapata, para el chucho, los heis de de Johnacan, un saludo cariño, De Nayeli, famoso de Euro Insieme con Ampania Para Rampondra, de Marcos y Bel De la rega, si lo sigo Para Hermanas Juárez Para Tío y ella Publicidades Casper Jovem Cientos, Solitivos TV Tracioneras, de caderas Si va en México, 4-5 Para Orizana 10 Bienvenida hoy Desde Chorula Uno, siete voces Famosos rujosos Para Jovey, 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 Milón Para Jovey, Jovey El Marre, Azahe La Chamaquia, el Rebente Y el famoso Pachete Y gracias a Don Pachito Por hacernos bailar Con tu música también Te llevamos en la peste Con tu rito y tu sabor Te llevamos en el corazón Los pernos de Aburtepe Para Mami, todo Julio El Pachete Para Jovey, Jovey, Jovey Para Jovey, 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 Jovey Para Miguel Rodriguez Los frijeras, de São違ás Paramelos, Tore, Xeroxville Dice El famoso Pachete El famosoce Los perros Para el pueblo De salmonicia, explaina Hermosa SandinDA En la noche, manía, sabor, amor Soñar no cuesta nada de sus torres, para el año 82 Para Miguel Rodríguez de Teneza, Maríbal de Chimalhuacán Llegó la bella Barbie, la Barbie, desde la ciudad de México De allá, arón y el ciudad de sabor, para Gasper de Cerros El impresionante, saludo Fania 97